Ya lo logré y fue punta con Mar y con José al lado Dijo, se nos dio, ¿qué le iba a pensar? Si vieron los rezar, odiame a mi abuelita al rezar Me acuerdo que pensaba que antes no se me iba a dar Y ahora con los míos ya no paro de celebrar Muchos carros, muchas joyas, muchas chimbas Pero la energía les sirve la misma En bolsillos, los billetes, la sonrisa y el carisma Y ahora todas las noches son Merry Christmas Pero con los míos de noche, mi pana, pa' que el sueño se te deje Pa' que algún día se compre un Mercedes-Benz Ni llegue al barrio donde los parceritos Ustedes también quisoacitos, como lo hizo el bendito Ahora comemos la cocina, tenganse del huevo frito Éramos pobres pero nunca pobrecitos Me corta un cara a ustedes porque con nadie compito El bendito, esto es pa' ti, tú sabes quién Gracias, 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 gracias No pasa nada por un topista y yo me va con esto y me puta Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias